Y Craig Hill ha identificado siete veces importantes en que debemos ser bendecidos. Y muchos no se han percatado de esto. Por ejemplo, Craig, en la concepción, habla sobre bendición. Sí. Explícalo. Primero, fuiste concebido bajo la cobertura del pacto matrimonial. Y en la antigua cultura hebrea, ¿cuántas oportunidades había de nacer fuera del matrimonio? Ninguna. Casi cero. Pero hoy, ¿cuántas oportunidades hay de nacer fuera del matrimonio? Bueno, está cerca del 40% en la población general. Hay ciertos grupos particulares en los que llega tanto como el 70% en nuestra cultura. Y en segunda, que fueras deseado que tus padres desearan un hijo. Y hoy es muy común que un niño sea concebido, lo conciban, y los padres no deseen a ese hijo. Bueno, ¿qué pasa si un niño es concebido y los padres en realidad no quieren a ese niño en ese momento? O ni siquiera quieren un hijo, pero no quisieron abortar. Pero tal vez lo hablaron mucho mientras el bebé estaba dentro de la madre. Lo que muchas personas no notan es que el pequeño niño dentro del vientre es muy sensible y que absorben todo emocionalmente de la madre e incluso del padre. Y pueden absorber una gran cantidad de rechazo emocional incluso en el vientre. Por eso las personas luchan con una vida de sentimientos. No pertenezco, no debo estar aquí, hay algo malo en mí, soy un error, nadie me quiere, nadie me amará. Eso es lo opuesto a lo que Dios quiere. Dios quiere que cada pequeño niño, desde el primer día en que se ha concebido, debe tener estos sentimientos dentro. Pertenezco, debo estar aquí, me quieren. Verás, esto es algo asombroso que Dios me dijo una vez, Sid. Tu madre solo te llevó en el vientre por nueve meses. Pero Dios te llevó en su espíritu por miles de años. Y justo en el momento correcto, Él te puso sobre esta tierra. Es muy bueno. No eres un error. Dios planeó para ti, aunque tal vez tu madre no lo hizo. Dime sobre la madre soltera, que cría a su hijo. Sí. No tiene un padre. Cierto. El niño crece sin un padre. Hablas mucho sobre la bendición del padre. Cierto. ¿Qué pasa con ese niño? Bueno, verás, la maravilla que siempre encontramos es la redención en las Escrituras. Y esto es lo maravilloso. Dios mismo dice, seré padre para los huérfanos. Dios mismo dice, seré esposo para las que no tengan esposo. Y lo que he descubierto una y otra vez de nuevo, Sid, es que las personas me dicen que cuando en realidad entienden que cuando un hijo o hija o madre soltera dice, Dios, estoy creyendo en tu palabra. Tú dijiste que serías un padre para mi hijo o mi hija. Y el padre natural no está ahí. Dios, ¿podrías hacer eso? Ese hijo o hija tienen una intimidad con el padre que es rara, que muchas otras personas que tienen padre no logran. Además de eso, Dios enviará a hombres cristianos que lleguen e influyan en la vida de ese hijo o hija. Dime más sobre la madre soltera que tenía un hijo de cinco años. Encuentro esto casi difícil de creer. Sí, tuve una experiencia increíble donde aprendí el poder del matrimonio y el escudo protector que es el matrimonio. Una mujer vino a mí y dijo, tengo un hijo de cinco años. Y me preguntó si puede ayudarme. Dije, bueno, ¿cuál es el problema? Ella dijo, está lleno de lujuria. Dije, bueno, eso es muy extraño. La mayoría de los niños de cinco años que conozco ni siquiera saben del sexo, no saben que existe. Ella dijo, bueno, no mi hijo. Está lleno de lujuria. Toca a otros niños de su edad en formas sexualmente inapropiadas. Incluso toca a adultos de forma inapropiada. Y ella dijo, no hay una semana en que no reciba una llamada de su maestra o directora de la escuela porque hizo cosas inapropiadas. Y hemos orado por él. Nuestro pastor oró por él. Ha visto a un psiquiatra por tres meses y nada ha cambiado. ¿Puede ayudarme? Bueno, cuando comencé a orar, escuché al Espíritu Santo decir, solo comienza en el principio de su vida. Y le pregunté a esta mujer, ¿puede decirme cómo fue concebido su hijo? Ella dijo, bueno, y comenzó a llorar. Dijo, ese fue en realidad un momento muy inmoral de mi vida. Incluso la noche en que fue concebido, estuve con más de un hombre. Ni siquiera estoy segura de quién es el padre. Ella dijo, eso continuó por algunos meses. Y luego conocí al Mesías, le di mi vida a él, fue liberada de la lujuria. Nunca me he involucrado en esa vida de nuevo. Mi hijo no ha sido abusado o violado de ninguna forma. No sé de dónde sacó esto. Y cuando ella compartió esto, escuché al padre decir, el pequeño fue endemoniado por un espíritu de lujuria en el momento de la concepción. Y pensé, Dios, es injusto, no es correcto. Eso no debe pasarle a nadie. Y es cuando oí al Señor decir, hijo, por primera vez entiendes la ley de Moisés. Pensé, ¿la ley de Moisés? Seguí pensando bien, oh, pena capital por fornicación. Pensé, Dios, eso es tan severo. Si aplicamos eso hoy, difícilmente habría alguien con vida. Y dije, Dios, ¿cómo? ¿Por qué es tan severo? Y escuché al padre decir, hijo, esa no fue mi severidad. Fue mi misericordia por los niños. Porque en esa sociedad no había niño que fuera concebido sin el escudo protector del matrimonio. Porque todos lo tenían. Compartí esto con esa mujer y ella comenzó a llorar. Ella dijo, bueno, yo hice esto. Yo abrí la puerta para mi hijo. ¿Qué puedo hacer? Y dije, bueno, la mala noticia es que tú abriste la puerta y creaste una situación donde tu hijo no está protegido. Pues el pacto del matrimonio es esa protección. Y ha sido endemoniado. Pero esta es la buena noticia. Jesucristo murió. Su sangre se derramó para detener el poder de eso. Porque esa lujuria es una maldición y no una bendición. Y tú abriste la puerta. Tú tienes la autoridad de cerrarla. Y dije, esto es lo que quiero que hagas. Tú y tu esposo traigan a su hijo aquí con tu pastor y renuncien a la iniquidad de la lujuria que mientras que hable más con ella ha sido pasada por varias generaciones. Ella no fue la primera en abrir la puerta. Dije, tú rompe el poder de la maldad de la lujuria. Renuncia a ella y entrégala a la cruz del Mesías. Y luego cambia eso por la pureza por la que Jesús murió, lo cual compró para ti y tu hijo. Y luego declara esa bendición sobre tu hijo. Y luego habla al espíritu demoníaco. Ordenale que se vaya en el nombre de Yeshua y se irá. Volví dos meses después a esa ciudad. Esa mujer vino corriendo hacia mí con el niño de cinco años con ella. Y dijo, ¿me recuerda? No la recordé, pero comenzó a compartir la historia. Y dije, ahora te recuerdo. Y dijo, no creerá lo que pasó. Hicimos lo que dijo. Y cuando ordenamos al espíritu demoníaco que se fuera, ella dijo, instantáneamente se fue. Comenzó a llorar y dijo, tengo de nuevo a mi hijo. Tengo de nuevo a mi hijo. Es un niño de cinco años normal. Él... Escucha esto. Si conoces la verdad, la verdad te hará libre en cualquier área. Nada es imposible en Jesús. Estudia la verdad. La Biblia. Haz lo que dice. Mira la victoria.